saludos a todos en estado natural viajero estamos en pech y estamos en el monte del calvario eso lo que traducía calvaria y llegamos a una especie de mirador donde hay una serie de plantas en húngaro puede identificar el ciprés puede identificar la dactifra las plantas ornamentales y en la mitad un escrito que puede ser de mateo de la biblia les voy a mostrar dónde estamos porque queda la pena subir a este calvaria o monte del calvario lo identificamos porque están las estaciones de martirio sufrimiento de jesús ahí se los estoy mostrando cada una de las placas y lo que en el fondo es la perspectiva de la ciudad de pech tienen una perspectiva de la ciudad que es única en el punto de que en la iglesia catedral de san francisco de cuatro puntas es preciosa y el paneo es de una ciudad como algunas de un día con pequeñas colinas y ondulaciones vemos la ciudad en un paneo cercano allá al fondo de esa cúpula verde sería lo que es la mezquita el centro de la ciudad la plaza de las cadenas seguimos haciendo el paneo allá se ve la zona industrial donde produce la energía y el monte del calvario muy bonito plena naturaleza el sol no se anima a salir el día de hoy ya dentro de poco nos quedamos sin luz en uno de los días más cortos del año con esta perspectiva de la ciudad de pech y el monte del calvario me despido en otro programa de estado natural viajero mi nombre es gustavo carrasquilla gracias por seguir el canal por estar interesado de estos lugares que muy poca gente llega y todos quisieran saber cómo se llega qué hay que hacer qué sitios tiene de importancia así las palabras sobran cuando estamos en medio de naturaleza y podemos ver la ciudad hasta luego y disfruten seguimos en estas historias chao 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 Gracias por ver el video.